Vestidas para cautivar, nos vamos de fiesta, tiempo de gozar. Después de mucho trabajar, la aviso de moda, hay que alborotar. Mis piernas entran en acción, en cuanto escucho un redón, y el hechizo comienza a brillar. Y cuando luzco mi plumón, yo soy el centro de atracción, pero es que yo me muero por cantar. Oye ven, mírame, sigue mi ritmo bien, esta es mi fiesta y no voy a parar. Mírame, déjalo todo y ven, voy a mi lado, vas a disfrutar. Mírame, sigue mi ritmo bien, luz y calor que te dominará. Mírame, voy a ponerte a pie, y yo no sé si podrás aguantar. Sígueme. Mírame, sigue mi ritmo bien, cualquier cosa puede ocurrir, los chicos sonríen, se fijan en mí. No quiero saber del estrés, siento en esta noche el mundo a mis pies. No temo la murmuración, vivo mi vida con pasión, lo que digan a mí me da igual. En este mundo de color, las fantasías, la adicción y la música nos unirán. Oye ven, mírame, sigue mi ritmo bien, esta es mi fiesta y no voy a parar. Mírame, déjalo todo y ven, voy a mi lado, vas a disfrutar. Mírame, sigue mi ritmo bien, luz y calor que te dominará. Mírame, voy a ponerte a pie, y yo no sé si podrás aguantar. Sígueme, voy a aquí. Oye ven, mírame, sigue mi ritmo bien, esta es mi fiesta y no voy a parar. Mírame, déjalo todo y ven, voy a mi lado, vas a disfrutar. Mírame, sigue mi ritmo bien, luz y calor que te dominará. Mírame, voy a ponerte a pie, y yo no sé si podrás aguantar.